¡Ay, ay, doctor! Gracias por seguir con nosotros. 11 del día con 48 minutos. Vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos. Es una realidad con la que algunas familias tienen que enfrentar, algunos maestros también, algunos niños o niñas que están en etapa escolar, en la etapa de aprendizaje, pueden sufrir de esta situación y no reconocerlo, no detectarlo. De pronto no sabemos qué es lo que está pasando. Yo estaba haciendo una manera de broma que yo también sufría de discalculia y que no era un vago de las matemáticas, como me acusaban en algún momento. Pero podría ser cierto. ¿Cuál es el impacto psicológico que trae esta situación? ¿Qué pasa cuando un niño tiene problemas de aprendizaje? ¿Qué pasa cuando los maestros o el sistema obliga a que todos tengan el mismo rendimiento, pero todos no tenemos las mismas capacidades? ¿En qué momento vamos a empezar a darle una atención diferente a cada realidad, a cada situación, a cada niño? Pues todo eso va a ir cambiando, todo eso lo vamos a ir aprendiendo también. Y por supuesto han venido nuestras invitadas especialistas en el tema para poder explicarnos cómo es que desde su perspectiva se está manejando este tema, este tema de la discalculia. Está con nosotros Patricia Sambuchetti, directora, subdirectora del Colegio Antares. ¿Cómo estás Patricia? Buenos días. ¿Cómo estás? Y Raquel Calderón, consultora de educación inicial del Ministerio de Educación. Un aplauso para nuestras invitadas. ¿Cómo estás? Gracias Patricia y Raquel. Sí, pues yo estaba diciendo de manera de chiste que no me gustaban las matemáticas y me decían, ah, eres un vago, pero probablemente haya tenido algún nivel de dificultad para aprender las matemáticas. Creo que es el curso más escabroso para muchos, ¿no? Lo ven así ustedes, Sambianza. A ver, Raquel. Sí, para la gran mayoría de los niños siempre va a ser este un tema un poco fuerte, álgido, ¿no? Y que le tienen miedo, ¿no? Inclusive a veces creo yo que parte también por parte de los maestros que no hacen más lúdica esta enseñanza de la matemática y sin querer el niño se va apartando también, ¿no? Sí, alguna vez tuvimos un amigo que nos visitó para hablar acerca de los números, de las matemáticas y lo apasionante que era para él. Y coincidimos en que, bueno, tuvo la suerte de encontrar un buen maestro. Exacto. ¿Es verdad? Creo que lo fundamental es entender que el niño no es un adulto en miniatura y que va a aprender las mismas cosas que un adulto, pero se las vamos a hacer como para ellos. Y no hay que entender en qué proceso, en qué etapa de desarrollo se encuentra para poder empezar a trabajar con él todos los entes matemáticos, ¿no? Y muchas veces creemos que solamente la parte de los números es matemática. Matemática es todo el entorno. Esto es el aspecto visoespacial, temporal, comunicación, en fin, influye toditito eso. Entonces, le complicamos la existencia a los niños, digamos, cuando comenzamos a ponerles problemas que no son ni siquiera de su incumbencia. A un niño, para resolver un problema, tiene que estar interesado en resolverlo, como cualquiera de nosotros. Resolver un problema no lo resolvemos... Yo no resuelvo el problema de mis amigos, ni de la gente que me lo cuente. Yo resuelvo mis problemas. Entonces, a los niños hay que tratar de buscar situaciones adecuadas como para que ellos puedan crear sus propios problemas, resolverlos y partir de eso. Pero la discalculia como tal sí es un trastorno neuropsicológico. Creo que eso es bien fundamental entenderlo. Y al ser un trastorno neuropsicológico, tenemos que detectarlo. Mientras más pronto se detecte, es mejor. Porque los chicos que tienen este trastorno fallan en todo lo que es numeración. Y la numeración arrastra todo lo que es operaciones, resolución de problemas y todo lo que viene. Claro, y eso me imagino que si no se detecta a tiempo, como tú dices Patricia, puede tener un rebote psicológico fuerte. Ah, claro. Y la autoestima de este chico, de esta niña puede ser... Es eso lo que se ve, ¿no? Por lo general los chicos que vienen con esta problemática, en la experiencia que voy evaluándolos, trabajándolos con ellos, están con muy baja autoestima, con ansiedad, ¿no? Entonces se va desarrollando todo este aspecto psicológico desfavorable para él. Y esto se mide desde muy jóvenes, ¿verdad? Desde muy pequeños. A partir del ingreso a la escuela, digamos, comienza a detectarse, pero se puede prevenir desde la enseñanza inicial. Exacto. Hay una avalancha de contenidos que se le quiere dar al niño en inicial, desde contar, reconocer los números, ¿no? Y cuando no está en una etapa siquiera de comprender qué es el número. Entonces no le damos la base que puede ser la capacidad de poder clasificar, de poder seriar, todo con juegos. Y los estamos metiendo en un número que no comprende, ni va a comprender por su edad. No está preparado. De espacios donde hay estimulación temprana, donde tratamos de tener super niños, ¿no? Creo que hay una avalancha y una competencia entre las familias por a ver si nuestro hijo habla más rápido o se aprende más ciudades que el vecino. Es un poco injusto para ellos. Muchos chicos vienen, a veces en la práctica, yo trabajo en una clínica, y en la clínica a veces vienen los padres y me dicen, pero mi hijo sabe leer, mi hijo ya está leyendo, ya está diciendo algunas palabras. Y tiene cuatro o cinco años, ¿no? Ya está diciendo algunas palabras, ya reconoce números, pero sin embargo, todavía usa pañal. Sin embargo, no sabe jugar. Solo está todo el día. O está con chupón, de repente. O está con chupón o con mamadera. Entonces es ahí donde vemos que el padre sí se afana porque sepa más cosas, colores, números, países, y no otras cosas que de acuerdo a su edad van. Igual en las escuelas, los iniciales. Para mí, el inicial es importantísimo, ¿no? Porque se encarga de darle todas esas habilidades pre para el colegio. Claro. ¿No? Nociones básicas, asimétricas, espaciales, y todo a través lúdico, juego, corporal, con todo su cuerpo. Y que muchas veces se deja de lado también porque los docentes o las escuelas, en su afán de que ingresen a un colegio, se preocupan de darle esto, de escribir, leer, que es neto de primer grado. Claro, es una sobrecarga de estrés para ellos, creo. Ahora, este famoso trastorno por déficit de atención, que a mí me parece que es un poco injusto esa definición, ¿no? Porque primero que es un trastorno, que un chico quiera jugar, que se aburra rápido, siento que, bueno, en fin. Pero, ¿esto está relacionado con la discalculia? ¿Se suman una a otra? ¿Se restan? El trastorno de aprendizaje, más o menos, lo tiene el 8% de la población, entre 8 y 10% de la población. En cuanto a discalculia, todavía no hay investigaciones que nos puedan decir cuánto es el porcentaje de chicos con problemas de aprendizaje que tienen discalculia. Pero un niño que tiene problemas de aprendizaje, generalmente viene acompañado de otro trastorno. Ya sea el trastorno del desarrollo motor o el trastorno del déficit de atención. Entonces, esa impulsividad, porque no quiere decir que sea el niño que está saltando constantemente. Puede ser el niño que está tranquilito, nos pareciera atento, pero su cabeza está en otro lado. O es impulsivo. Esa impulsividad hace que a la hora de operar, por ejemplo, pone 13 en vez de poner 12. O pone por impulsivo, ¿no? Hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el colegio tenemos casos de chicos con discalculia, casos de chicos con dislexia. Lo que trabajamos mucho son las estrategias y la prevención. O sea, eso es básico para nosotros, el darle estrategias para trabajar lo que es resolución de problemas, lo que son operaciones, lo que es numeración y, bueno, todo lo que es lectura. Ahora, claro, es un proceso. Pero si el chiquillo ya es más o menos grande, ¿no? O sea, de pronto que ya maneja ciertos códigos y empieza de pronto a decir, oye, yo tengo discalculia, por eso me va mal en matemáticas, mídelo con las propinas. Entonces, si calcula las propinas, sí sabe calcular en las matemáticas. Así que a las mamás que no las vengan a sorprender los chicos. Claro, no todos los chicos que tienen, digamos, dificultades para operar o resolver problemas, tienen discalculia. Puede ser que tenga un problema en la resolución, pero por un problema de comprensión lectora, no por un problema de discalculia. Por supuesto. Entonces hay que distinguir. Ahora, investigaciones es muy pocas en relación a lectura, estudiación y matemática. ¿Quién te va a determinar eso? ¿Los mismos docentes? ¿Eso es un examen psicológico? ¿Quién te puede decir, mira... Hay evaluaciones que ayudan, complementan el trabajo del docente, ¿no? El docente es el que da la voz de alerta. Muchas veces no es ni el docente, es el padre de familia que cuando trabaja con su hijo en las tardes dice pero algo le pasa a mi hijo, porque trabaja, hace sus tareas, estudia, pero va al colegio, regresa y los resultados no son positivos. Entonces comienza a observar ya un problema, ¿no? La profesora da la voz de alerta y hay que hacer todo un equipo, neurólogos, psicólogos, en fin, dependiendo del caso. Y desde el Ministerio, o sea, desde la propuesta del Ministerio, ¿hay, me imagino, algún tipo de observación para estos casos? Claro. ¿Una evaluación diferente? Claro. En el Ministerio de Educación lo que se hace mucho es el tema de inclusión que se va trabajando también. Y ahí lo que se hacen las adaptaciones, en este caso para algunos chicos también. Cuando tienen esta problemática en sí de una discalculia, ¿no? Se van trabajando adaptaciones para ellos, así como para algunos chicos con discapacidad intelectual, pero también hay chicos que entran dentro del rango de lo que es problemas de aprendizaje y por ende la discalculia. Entonces se hacen las adaptaciones, se capacita al docente para que pueda encontrar o dar o determinar cuál es el problema que está causando el niño. Porque como nos dijo nuestra colega, no necesariamente el niño que presenta un problema matemático va a tener una discalculia, ¿no? Claro. En la experiencia que vamos a hacer las supervisiones con el Ministerio a las diferentes escuelas, podemos ver a los chicos desde primaria y luego hasta secundaria y continúan con esa problemática, ¿no? Y como decía ella, se le trata a los chicos como adultos. A pesar de que están en secundaria, pero el profesor da por hecho que ya sabe determinadas cosas, no enlaza contenidos entre uno y otro, entonces el chico se pierde. Para mí la matemáticas y es un eslabón, una cadena. Se te pierde una cadena, se perdió. Y si no relaciona o no enseña el profesor a relacionar los contenidos anteriores con el que se va a dar y con la vida y con el entorno, difícilmente el chico a veces sale adelante, ¿no? Ahora, estas adaptaciones hay que ser muy cuidadosos. La adaptación no es darle las cosas fáciles. A veces cuando le pedimos a los profesores que adapten el programa y el chico está en cuarto grado, por ejemplo, bueno, que haga sumas, pues porque no puede hacer divisiones. Tampoco se trata de eso. Se trata de adaptar qué tipo de sumas puede estar haciendo, qué tipo de división para irlo acompañando, para que supere, no para tenerlo como un ente ahí entretenido. No, es trabajar realmente. Por eso es bien importante. Porque se da eso de que a veces están haciendo otra cosa por completo. El resto de los chicos ya está en multiplicación, pero él está en suma. Y él se ha detenido un poco, ¿no? Exacto. Pero no déjame la suma, porque ahí viene el problema. Yo apuesto por una profesora realmente capacitada, va a poder hacer este trabajo, pero una persona que le ponen en el salón de clase niños con dificultades en lectura, niños con dificultades en matemática, niños con déficit de atención, porque en un salón de clase uno no se encuentra lo que quiere, sino lo que llegó. Y si no tiene esta capacidad de poder ver, bueno, él no está sumando con tres dígitos, digamos, sino solamente con dos, pues a él le doy dos, mientras que todos, pero la idea es que él llegue a tres. Le debe nivelarlo. Exacto. Lo debe nivelarlo, pero si yo voy a decirle, bueno, que él haga lo fácil porque no puede... Ahí le estamos poniendo el techo muy alto. Ah, claro. Y cada vez se hace más grande el abismo, ¿no? Claro. Vamos a irnos a un corte breve para de regreso hablar acerca justamente de esto. ¿Cuáles son las limitaciones que los profesores o las profesoras mismas les ponen a sus chicos? Y otras cosas más que están bastante interesantes. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Bien Por Casa. Aquí estamos de regreso. 12 del día. Muy buenas tardes a la gente que recién se conectan con nosotros. Estamos hablando acerca de la discalculia, esta dificultad que tienen algunas personas para relacionar los números, para hacer cálculos y, por supuesto, esto representa una dificultad en el aprendizaje y podría tener consecuencias complicadas para el desarrollo de los chicos. En algún momento en el corte estamos hablando acerca de esta realidad y cómo es que los docentes están o no debidamente capacitados para esto. Mencionábamos que tienes un salón ahora mixto porque es inclusivo. Tienes muchas realidades. Entonces, ¿hay esta capacidad para poder driblear, manejar? ¿Cómo podemos ayudar a los que se quedan un poquito atrás? ¿Cómo hacemos los profesores para empujar un poquito a los que tienen más dificultades? Bueno, en mi experiencia, en lo que hemos ido trabajando, a través del ministerio se va capacitando a los profesores en diferentes temas, en cuanto a inclusión o aprendizaje. Pero también hay equipos que a veces están dentro de las escuelas y que se encargan de hacer los apoyos o refuerzos pedagógicos. O se les da esa alternativa a los docentes para que también hagan refuerzos. No necesariamente un colegio que no apunte a la inclusión o que no tenga alumnos incluidos, de repente, también tienen estos talleres de refuerzo pedagógico, donde la idea es tratar de nivelar al niño, de llegar lo que alcance y que el profesor pueda darle esas pautas y ayudarlo. Pero no solamente en las escuelas inclusivas, Raquel. En un grupo humano de 20, 30 alumnos, no todos aprenden al mismo ritmo. No necesita ser incluido, no necesita tener nada. Fuera de las diferencias y dificultades. Puede ser diferencias propias de la edad, de uno madura antes, el otro después. Y eso, la profesora tiene que tener la habilidad para no creer que tiene un solo alumno con 30 cabezas. No, es 30 alumnos con 30 maneras diferentes de ver el mundo. Esa es la capacidad del profesor de adaptar sus programas a esas características. Se están haciendo muchos intentos, yo creo que el ministerio lo ha hecho. Nosotros en el colegio lo vemos constantemente cuando nos llegan chicos que han fracasado en otros sistemas. Y con lo que tú contabas de tu hijo, de cómo se van sintiendo cada vez que sí tienen logros, que sí tienen capacidades, que sí pueden lograr los objetivos, pero no al ritmo que se les imponía, sino que capaz tengan un ritmo, algunos más lento, otros más rápido. La selección del colegio es importante como padres, coincidimos en eso. Eso no lo sabemos. Porque es que escogemos de pronto por facilidades, no necesariamente por sistema interno. Social, económico, cercanía, o sea, son muchos los factores, ¿no? Pero lo que hay que tener claro es poder asumir en algún momento si tu hijo necesita cambio o no. En algún momento, Patricia, mencionaste esto de si encontramos un caso de dificultad en un aula y si la profesora le sigue dando, tú quedate con el 2 más 2 nada más, que los demás siguen con la multiplicación. Digo, ese techo que le ponen a estos chicos es como cuando la mamá te dice, uy, sí, tú tocas muy bonito, pero toca espantoso el chico. Y le estás alimentando algo que no es real. Le pones un límite, le pones un techo. Justamente a ellos hay que dedicarles más tiempo. Por ejemplo, con un ejemplo bastante común, capaz, en una casa. Tú tienes varios hijos, digamos, que sirvan el jugo. Y siempre hay Pepito que chorrea el jugo. Entonces, Pepito que mejor no sirve el jugo. Cuando a Pepito lo que hay que hacer es modelarle cómo hacer para que sirva el jugo y se sienta satisfecho de poder servir el jugo sin chorrear. Entonces, tampoco puede ser él que no lo haga. Porque entonces no va a hacer nada en la vida, porque él no hace, pues, ¿no? Él no puede. Y es un ejemplo bien claro, ¿no? Bien simple, pero es lo que pasa con la aprendizaje. Los famosos manos de mantequilla. Sí. Hay que reforzarlas, pues. Claro. Muy bien. Me gustaría saber también si esta realidad se puede revertir, se puede nivelar, se puede de pronto decir, mira, a los cinco años pasó esto, pero mira, ya tiene 14, 15 y ya la cosa está nivelada. Claro. Si hay una dificultad transitoria, digamos, que puede haber sucedido en alguna etapa de la primaria, eso se supera, ¿no? Pero si es una discalculia, que es un trastorno. Un trastorno es... Va a continuar todo. Va a continuar toda tu vida. Toda la vida. Lo que puedes hacer es, sabiendo ese trastorno, que te den estrategias de qué hacer ante las dificultades que se te van a presentar. ¿No? Lo mismo pasa con la dislexia. La dislexia es, en la lectura, lo que calculas en la matemática. O sea, entonces, si tienes un chico con una dislexia y tiene que leer un texto, no lo va a comprender. Entonces, enséñale a separar el texto, dedicarse a un primer párrafo, poco a poco. Divide y reinarás, como que dicen, ¿no? Y en la matemática es igualito. O sea, va a tener qué tengo que hacer cada vez que tengo que sumar, acordarme. Tengo que empezar por este lado, tengo que entender por este otro. Estrategias de comprender que el número, de acuerdo a su posición en el espacio, tiene un valor o tiene otro. Claro. No, son solamente nueve números en el universo, más el cero. Con eso podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y un chico entender que el uno y el veinticinco, que le habían dicho que era mayor, pero cuando es coma, veinticinco es menor. Entonces, ¿cómo es eso? A veces es mayor, a veces es menor. Cincuenta es mayor que uno, pero si tiene la coma adelante, si es menor o es mayor, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy complicado para un niño. Y si adelantamos procesos y no esperamos un poco, le complicamos más la existencia, ¿no? Claro. Poco a poco, paso a paso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido bastante esclarecedor. Y no se me ha quitado el trauma de los números tampoco del colegio. Felizmente no tengo que volver al colegio. Pero me siento un poco más tranquilo. Yo pensé que era discalculia. No, lo mío ha sido vaganza en su momento. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos al corte. ¿Qué tenemos de regreso? Nos visitan el actor Rómulo Acereto y el director Juan Carlos Fischer para hablarnos acerca de esta nueva propuesta teatral en el Teatro La Plaza en Larcomar. Se llama Cualquiera. Y nos van a contar todos los detalles sobre este montaje. Corte y regresamos con ellos y más aquí en Vía por Casa. ¡Suscríbete al canal!